De forma simultánea se continúa desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de las Sputnik y Covishel en el país. Este sábado 26 de junio se estará aplicando la segunda dosis de Sputnik V a trabajadores de primera línea de salud, puestos fronterizos y mayores de 55 años en Managua, Ticuantepe, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, Condega, La Trinidad, San Nicolás y Estelí. En salud estamos mañana en la vacunación, en el Policlínico Iraní nos estamos vacunando con la segunda dosis, en la Trinidad, en la Escuela de Enfermería, en Estelí, en el Centro de Salud Leonel Rugama, en Huigalpa, en la Clínica Médica Previsional, en el Centro de Salud Adán Varillas también y en Acoyapa Chontales, en el Centro de Salud. Así vamos. Nos estamos vacunando voluntariamente a buscar la protección. Mientras tanto, la segunda dosis de Covishel se aplicará en Managua, Villa Carlos Fonseca, El Ayote, La Libertad, Santo Domingo, Santo Tomás, San Pedro de Lóvago, Villa Sandino, Huigalpa, Acoyapa, Comalapa y Coapa. Con respecto a la vacunación contra la influenza, la vocera del gobierno detalló los avances de la segunda jornada. El primer día de vacunación, otra vacunación, oigan, escuchen, segunda campaña de vacunación contra la influenza, el primer día logramos, lo que dice, primer día logramos 10.021 dosis, cumplimiento del 2%. Esta campaña va del 24 de junio, día de San Juan, ayer al 16 de julio. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.